Van a tener que andar con la lamparita amigos allá en Estados Unidos y si se viene más fuerte los vientos también nos van a tocar apagones también ha habido una serie de apagones fuertes en Estados Unidos ya se ha hablado otra vez de más de 200 mil personas que no tienen luz eléctrica en este momento y es una zona que ahorita tiene temperaturas de bajo 8 bajo 9 grados centígrados de hecho ahorita nos contactaban nos contactaban desde Dallas Texas y nos mostraban imágenes de cómo se encuentra la zona me parece que me decía que estaban en 12 Fahrenheit ahorita hacemos ahí el cálculo de cuánto es pero lo que preocupa al gobierno de Estados Unidos o a las zonas locales ahí es que depende el calor de la casa de la electricidad o sea no están preparados para otro tipo de leña o lo que sea como en otra región de Estados Unidos más rurales o semirurales si tienen sus chimeneas y esas cosas y pues bueno con eso te alivianas pero acá no acá si no tienes electricidad básicamente pues estás metido en un problema hay leyes por ejemplo no en Estados Unidos que yo sepa pero si en Canadá me han platicado que hay leyes que a ciertas temperaturas si tú no tienes electricidad obligatoriamente te tienes que ir a un refugio verdad acá no sé si en Estados Unidos hay una obligatoriedad ante este tema pero si es preocupante son demasiadas familias que tienen este problema y que de un día para otro a lo mejor van a requerir refugiarse en otra zona simplemente porque no hay luz y en algunos lugares va a tardar varios días para que ésta regrese son más o menos doscientas diez mil que son doscientas mil personas o clientes personas que se han quedado sin electricidad el problema también es que han tenido no nada más nieve tienen agua nieve nieve y hielo y se decía que el hielo sobre todo genera muchas dificultades es la que tiende a tirar lo que es el cableado eléctrico entre otros muchos problemas lo que es la empresa y eso apenas en el inicio esto estos números ya son hasta el mediodía del día de hoy que apenas está iniciando esta tormenta invernal tienen más de 70 mil apagones reportados solamente en Texas más de 25 mil hogares y negocios que se quedaron sin electricidad en alcance según poweroustage.us bueno el asunto aquí va a ser pues que van a va a ser mucha paciencia cuidarse está empezando va a durar todo este tema de frío más o menos hasta un poquito después de la siguiente semana o sea toda esta semana se va a ir con mucho frío habrá creo que un día en el que baja un poco o sea sube un poco la temperatura pero lo vuelve otra vez entonces tal vez no con nieve en algunos puntos pero sí que va a estar muy frío en con muchos vientos durante una semana no es que el viento esté todos los días todo el día tampoco pero ahí viene pero sí que va a estar frío y va a ser extenso digamos que yo creo que es la más extensa que hemos tenido durante esta temporada entonces son bastantes apagones bastante de hecho ya no sé si agregamos de una vez lo de chihuahua no que también tiene cierre de carreteras no sí pero acabamos con todos los números sí bueno por ejemplo en colorado ya acumularon más de 50 centímetros de nieve y lo que es en illinois y en indiana más de un metro de nieve este también otro punto interesante es que ya hay 5 mil vuelos cancelados tanto desde texas hasta main eso los 5 mil no será lo de ayer no será lo de ayer me entró la duda por eso no lo comenté porque me entró la duda ya ves que ayer comentábamos el mismo número no sé si si no es cierto ayer ayer eran 3 mil eran 3 mil además que se le agregaron estos 2 mil más vuelos cancelados de repente es difícil saber exactamente cuántos son porque luego cada reporte los mezcla de repente los de otros 10 pero bueno seguramente seguirá habiendo más vuelos cancelados sí exactamente este también hay una alerta por cierto para tornados en eeuu obviamente pues las partes donde chocan o con las áreas donde no están frías la alerta es para el centro de alabama y sureste de mississippi sí hasta las 6 de la tarde esta zona sí pues mira al final de cuentas es aquí donde se está dando esa confrontación como dices entre el aire caliente o el viento caliente que viene de este lado el frío que viene del otro lado y forma y es bueno el corredor de tornados ahora es el corredor famoso de tornados vemos por aquí miren vamos a ver si alcanzamos a ver esto para este momento en este instante está esto este esta zona no con bastantes vientos vemos el satélite así rápidamente nomás para ver cómo está comportado en las últimas dos horas posible ahí está o sea esto déjame pasar las últimas dos horas ahí está es alabama mississippi y en este punto pues fuertes vientos aparte que bueno las nubes con nieve con agua nieve con agua pues están llegando a toda esta zona del este estados unidos creo que illinois es de los lugares que más nieve ahorita no se está cayón en esta zona illinois indiana ohio posiblemente y ya está pasando a lo mejor lo más duro para texas como pueden observar no se ve tanta nubosidad para las próximas horas tal vez se calme un poco este tema para a lo mejor el día de mañana ahorita lo analizamos ya al final que nos toca ver el pronóstico para los próximos días y aquí lo vemos desde el punto de vista de agua de tormentas entonces esta zona es la que dice street pues tendrá posibilidades de tornados en méxico tenemos ya reportado que en chihuahua según protección civil hay un cierre de nueve carreteras no hay carreteras y por ejemplo aquí no volumen también ya hay problemas y está saturada está colapsada literalmente lo que es la carretera de saltillo porque pues la lluvia la neblina el frío accidentes también seguramente verdad es que se acuerdan les hemos platicado esa carretera muy bonita muy segura pero cuando llueve o cuando hay neblina se complica porque son muchas curvas muchas subidas y si no hay visibilidad con un accidente que tengas se para todo ha habido ocasiones en las que la gente ha estado ahí hasta ocho nueve horas para o sea hasta les llevan comida y todo porque se congestiona todo y no hay forma de ir para atrás ni para adelante exactamente entonces pues bueno en cuestión de chía chihuahua como dice pepe son nueve carreteras cerradas este por para evitar pues que haya accidentes porque obviamente ante la nieve entre la lluvia y todo esto pues si se ve muy fácil que suceda este la carretera guanaventura zaragoza conocida como las emes huachicoli morelos huachochis perdón huachochis morelos huachochis bobarigame san rafael bauchivo huachochis no a nueva no nueva no nueva y huachochis cril esas son las carreteras que por lo menos por ahora están pues este con problemas también fueron reabiertos a la circulación durante la mañana el guadalupe el guadalupe el calvo parral también ahumada ciudad juárez y madera el largo algunas siguen cerradas algunas ya están abiertas exactamente y bueno los municipios de chihuahua que ya tienen nieve pues es casa grandes madero gómez farías de mosachi matachi maniquiapa bachiniba guerrero cariachi boicana ocampo moriz huachi este uruachi maguariachi esos nombres chivos chiniapas huazapares urique batopilas huacho huachochis morelos guadalupe calvo guadalupe y calvo y la ciudad de juárez así están las cosas amigos entonces en este tema seguramente habrá más actualizaciones pues esto está cambiando si este si ustedes ven o saben de algo interesante en el tema no de del clima como está ahorita en otra parte de méxico eeuu o donde sea no platíquenos por favor qué más dice cristis en yuta al menos no existe ninguna ley que tengas que ir a un refugio si te quedas sin energía pero si fuera algo extraordinario las capillas mormonas tienen plantas de luz y apoyaría ok muy interesante muchas gracias por el dato dice cristi hay capillas mormonas en cada esquina parece no tiene fama yuta claro sí como no hay muchos mormones para allá están de lujo esas instalaciones no salió por las que hay aquí dices tú al cañón también hay dinero de que hay dinero como dirías tú este son de y viste el documental que hemos de poco de ese tema de este está muy interesante bueno después hablamos de este este vamos a otro asunto muchísimas gracias los están en vivo ahí está la estrellita en la moración saludos te sale muchas gracias a cristi altagracia avi poncho a viridiana y a toda la comunidad que está entrando al directo vamos a otro dice las máquinas las máquinas de autolavado funcionan con aire y agua de hecho son para evitar tirar tanta agua y no desperdiciar muchas gracias sin chema mundos por el dato todo el día todo el día se aprende algo vamos a otro asunto no